Novena al Señor de los Milagros de Buga Día Quinto Salve María, quinto día de esta novena al Señor de los Milagros de Buga y la imagen del Señor de los Milagros tiene una enseñanza extraordinaria, una enseñanza teológica que va a cambiar tu vida Empecemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración Oh Señor de los Milagros, que con vuestros brazos abiertos desde lo alto de la cruz donde estáis clavado seguís repitiendo a la humanidad afligida venid a mí todos los que estáis afligidos y agobiados que yo os aliviaré A vos vengo en este día, Señor, con mi necesidad atraído por la fama de los prodigios de vuestro infinito poder y confiado en vuestra inagotable misericordia Cuántos, oh Milagroso Divino, han hallado en vos el remedio para sus males Los enfermos la salud, los afligidos el consuelo, los pecadores el perdón Como el último y más pecador de todos, yo me postro a vuestras plantas para pedirlos el auxilio que necesito Que entre tantos que vos habéis acogido y despachado favorablemente No sea yo el primero, oh Jesús de los milagros, que habiendo acudido a vos, quede desamparado Y si por mis pecados no merezco ser oído, oídme al menos por los méritos de vuestra pasión Y por la intercesión de vuestra misma Madre y Madre mía del perpetuo socorro Concédeme lo que os pido en esta novena Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Meditación Nuestro Señor Jesucristo es desfigurado por sus devotos Nuestro Señor de los Milagros de Buga es quemado Nuestro Señor de los Milagros ya hace muchísimos milagros Y Él se presenta desfigurado Curioso, ¿no? Uno debería pensar que tiene que ser una imagen así, súper linda Súper bien tallada, no sé cuánto, para ser milagroso No, nuestro Señor en la imagen del Cristo de Buga recoge una enseñanza teológica extraordinaria ¿Cuál es? Nuestro Señor está en el cielo, está en el seno del Padre Nuestro Señor Jesucristo, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad Para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos del pecado Nuestro Señor se desfigura Y de Dios pasa a ser hombre Para que tú, hombre, pases a ser Dios Y es como que nuestro Señor Jesucristo nuevamente recordándote Que Él, por el amor que nos tiene, se ha hecho un hombre más Se ha puesto un velo a su divinidad Para que tú, viéndolo Como nuestro Señor se presenta Encarnado, hombre Con toda la condición de hombre Menos en el pecado Nos recuerda que nuestra meta es el cielo Y el Señor de los Milagros Así, desfigurado y quemado Nos recuerda que nosotros no estamos hechos para esta tierra Sino para el cielo Padre, qué lindo eso ¿Será que yo puedo ser Escuchado por el Señor de los Milagros Para siempre tener mis pensamientos en el cielo? Mañana te voy a contar unos milagros Que te van a dejar Impresionado Sigamos con esta novena Gozos Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz Para salvar tus corderos Te llamaste, buen Pastor Y con ese inmenso amor Cruzaste nuestros senderos Dios y hombre verdadero Nuestro guía y nuestra luz Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz El reino fue tu programa La justicia y la hermandad La paz y la caridad Que un nuevo mundo proclama Y que el corazón inflama Peregrino de Mabús Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz Admirable caridad de una indígena sencilla Que te obliga, oh maravilla A volver una vez más Para mostrar tu bondad Amable y dulce Jesús Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz La noche más oscura Se hace el mundo luminoso Porque el Cristo milagroso Como un astro de luz pura Sobre los pueblos fulgura Desde el árbol de la cruz Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz Multiplicas los portentos Como en tu vida, como en tu vida terrena Cambias en gozo las penas Y en gracia los sufrimientos A los tristes das contento Y pan a la multitud Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz Eres vida, gozo y luz Vamos haciendo camino Entre gozos y dolor Mira al pueblo en aflicción Samaritano divino Y que tu aceite y tu vino Hagan fecunda la cruz Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz Oh profeta de la vida Pregonero de la paz Concédenos superar la violencia fratricida Cambia, Señor, las heridas En justicia y rectitud Milagroso, buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso, buen Jesús Eres vida, gozo y luz Consagración Señor de los milagros Porque te amo He venido a visitarte Para alabarte Bendecirte Y darte gracias Por tantos favores Como me has concedido Señor de los milagros Porque te amo Me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Y con los cuales Te he crucificado De nuevo En mi corazón Te prometo comenzar Desde hoy Una nueva vida Señor de los milagros Porque te amo Quiero verte presente En cada uno De mis hermanos Señor de los milagros Porque te amo He venido a suplicarte Como el leproso Del evangelio Señor Si quieres Puedes curarme Cúrame Señor De la enfermedad Del pecado Y de las demás Enfermedades Que me hacen sufrir Señor de los milagros Porque te amo Me consagro A tu servicio Con mi familia Con mis seres queridos Con mis trabajos Problemas Y alegrías Señor de los milagros Porque te amo Quiero servir Para siempre Contigo Durante la vida Para vivir siempre Contigo En el cielo Oh María Madre del perpetuo Socorro Presenta Tú misma Esta consagración A tu divino Hijo Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Hasta mañana Salve María Si no se quiere perder Ninguno de nuestros videos Suscríbase a nuestro canal Active la campanita Y no se olvide De compartirlo Con sus conocidos